La Semana de Música Sacra de Segovia es una ya de las referencias culturales de la ciudad, en el calendario cultural de la ciudad es uno de los hitos y ha logrado convertirse en una de las semanas de música sacra más importantes de nuestro país. Sabéis que lo que pretende es acercar las músicas que plasman la espiritualidad de las diferentes culturas y sabéis también que nuestro espacio emblemático para el desarrollo de los conciertos, en esta ocasión un total de seis conciertos, es la Iglesia de San Juan de los Caballeros, que es un espacio idóneo con una acústica extraordinaria. Por lo tanto, una nueva cita con las músicas que corresponden a las espiritualidades de varias culturas. No solamente habrá grandes grupos de música habituales de la música sacra, sino que algunos de ellos van a venir con un programa específico, vamos a llamarlo temático. Es decir, que no siempre cuando pensamos en música sacra, por ejemplo, recordamos algunas maneras de entender la música y de entender lo sagrado, que podrían estar muy alejadas de esa primera lectura. Me interesa muchísimo destacar el coro de la Western Washington University Concert, porque lo que nos va a traer es música sacra de lugares que en apariencia tienen poco de común en cuanto a la manera de enfrentarse a la música sacra, como puede ser Europa o puede ser Norteamérica. Va a haber cinco estrenos, que yo creo que es muy importante reseñarlo, porque conseguir que estrenen cinco compositores contemporáneos, es decir, vamos a ir desde Tomberlo y Vitoria hasta gente que ha nacido en el año 81, hasta compositores de ese momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!